6 de octubre hoy celebramos a san bruno fundador de la orden de los cartujos el sabio y devoto cardenal bona hablando de los monjes cartujos cuya orden fue fundada por san bruno y cuyo instituto religioso está por encima de todos los demás los llama el gran milagro del mundo viven en el mundo como si estuviesen fuera de él son ángeles en la tierra como juan bautista en el desierto san bruno fue profesor de filosofía y teología en la escuela de reims donde mantuvo durante 18 años un alto nivel de los estudios después fue nombrado canciller en la diócesis por el arzobispo manasés quien era un personaje indigno de llevar este alto cargo la iglesia considera la vida de los cartujos como el modelo perfecto del estado de contemplación y penitencia sin embargo cuando se estableció en chatrus no tenía la menor intención de fundar una orden religiosa si sus monjes se extendieron seis años más tarde por el delfinado ello se debió después de la voluntad de dios a una invitación que se les formuló el conde rogelio quien además su hermano era roberto guiscardo regaló al santo el fértil valle de la torre en la diócesis de skinjes allí se estableció san bruno con algunos discípulos el santo expiró el domingo 6 de octubre del año de 1101 luego los monjes de la torre enviaron un relato de su muerte a las principales iglesias y monasterios de italia francia alemania inglaterra e irlanda pues era entonces costumbre pedir oraciones por las almas de los que habían fallecido ese documento junto con los que los elogia escritos por los 178 que recibieron el relato de su muerte es uno de los más completos y valiosos que existen san bruno no ha sido canonizado formalmente pues los cartujos reúnen todas las manifestaciones públicas sin embargo en 1514 obtuvieron del papa león décimo el permiso de celebrar la fiesta de su fundador y clemente décimo la extendió a toda la iglesia de occidente en el año de 1674 el santo es particularmente popular en calabria y el culto que se le tributa refleja en cierto modo el doble aspecto activo y contemplativo de su vida san bruno ruega por nosotros